La dedicación, la disciplina y la rigurosidad son cualidades que nos representan y nos llenan de orgullo. Están presentes en todo lo que nos proponemos y hacemos, porque creemos que con ellas se pueden lograr grandes cosas. Junto con la vocación de servicio, estas cualidades nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas y hoy, como profesionales, estamos decididos a mantenerlas. Decidimos estudiar Derecho en la Universidad de Icesi, porque ahí encontramos un entorno y enfoque de formación diferentes, que sabíamos que podrían llevarnos a otro nivel y así ejercer nuestra profesión rompiendo los paradigmas tradicionales. En la Universidad de Icesi nos formamos multidisciplinariamente en diferentes campos, al tiempo que desarrollamos diferentes competencias para nuestra vida profesional. En Icesi, encontramos la motivación, el espacio y el conocimiento que nos permitieron plantearnos grandes metas e innovar. Así nació Mondragón Flores Abogados, una de las primeras firmas de servicios legales conformada por egresados de la Universidad de Icesi, que después de 12 años de trayectoria, fundó Fonte Estudio Jurídico, desde donde contribuimos a nuestra sociedad generando soluciones a aquellos que más lo necesitan. Por ello, nuestro propósito es continuar creciendo e impactando positivamente en el mercado, convirtiéndonos en un referente comercial y humano a nivel nacional e internacional. Somos Carlos Andrés Mondragón y Andrés Felipe Flores, fundadores de las firmas Mondragón Flores Abogados y Fonte Estudio Jurídico, y los invitamos a conocer más acerca del programa de Derecho de la Universidad de Icesi. Derecho de la Universidad de Icesi. Derecho de la Universidad de Icesi. ¿Estásol enえば la Universidad de Icesi que εκató la Universidad de Icesi. Gracias.